Mi compa, que le parece esa morra, la que anda bailando sola, me gusta 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 la que anda bailando sola, me acerco, y le digo solo un perro, todos los superos, todos los desayos, y le dije, voy a conquistar tu familia, que en unos días me gusta la que anda bailando sola, me gusta la que anda bailando sola, me gusta la que va a conquistar tu familia, que en unos días, me gusta la que anda bailando sola, 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 me gusta la que Y me dijo, no, 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 no. Para los niños, para los niños, para los niños. Fuente el aplauso, ¿dónde están los carboneros? Fuente el aplauso, dale, dale. Qué lindo, qué lindo. Vamos mirando el sonido para todos los niños, qué rico. Vamos mirando el sonido, pero vos sabés qué pasa? Que los retornos se apagan y se prenden, no sé qué le pasa. Este no anda, este no está andando. Este acá anda. Ahora. ¿Cuál es la atención que me suba? Buenas tardes carboneros, ¿cómo están? Tengo una camiseta para sortear o para regalar, ¿qué tenemos? Para sortear. Para regalar dice que somos nosotros. Pará. Bueno, seguimos. Hoy vino a Nicolás Clavijo, hoy nos juntamos, claro que sí. Hoy nos juntamos. Así que venga, venga. ¿Cómo olvidar para todos ustedes? Y dice... ¿Cómo olvidar aquella noche de placer? ¿Cómo olvidar la sabaña blanca de aquel hotel? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Si fue tu primera vez. Y si yo con mi experiencia, si yo se se me rompe. Para nos acompañar a bailar. Y tengo que confesar que no te puedo olvidar. Y tampoco puedo calmar mi dolor. Hoy se ve yo de tu vida. Y se yo de la noche te tomo. Y tengo que confesar que calme mi ansiedad. Me hice dueño de tu almohada y de tu cama Disfruta de tu inocencia, fuiste el fuego que quema Y se metió en mi pena ¡Venga, venga! ¿Cómo olvidar a que ya no quieres placer? ¿Y cómo olvidar que lo sabrán en la barra de aquel hotel? ¿Cómo olvidar si fue tu primera vez? ¿Y si yo con mi experiencia, tu inocencia me robé? ¿Y si yo con mi experiencia, tu inocencia me robé? Me hice dueño de tu vida, de tus sueños, de tus notches, de tu amor Y tengo que considerar que calmena en cielo Dice dueño de tu almohada y de tu cama Disfruta de la inocencia, fuiste el fuego que quema Y es que la sabe la canta bien fuerte, como dice, como olvidar, aquello es mi placer Y es como olvidar, de la sabana blanca de aquel hotel, como olvidar, si fue tu primera vez Y si yo con mi experiencia, mi inocencia me robé Dile que a mi, que a mi, que a mi, que a tuya, venga Fuerte los alcanza, pero la banda que toca 100% ombligo ¿Cómo le está pasando, familia? ¿Estamos bien? ¿Cómo se escucha esto? ¿Se escucha el flambo o no? ¿Se escucha el flambo o no? ¿Para un poquito, hermano? ¿Nos vamos? Nos vamos con un finde ¿Dónde estamos? Si se quiere, te la descarga ¿Está usado, blanca? Aguantame, aguantame, aguantame Aguantame que tengo una niña que está perdida acá ¿Dónde están la mamá y los papás de la niña? Que están perdidas ¿Cómo se llama la niña? Bueno, gracias a Dios Me encontré el hermano ¿Sí? ¿Está? Seguimos, ahora sí, arrancamos, venga ¿Estamos feos hoy? Dice Las flores que te regalé Se marchitaron Bien fuerte, dale Las canciones que te dediqué Pasaron de moda ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Ay! Siempre hay que darlo de amor Con los tiempos más bajos Pero me mata el deseo de tenerte aquí Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama ¿Y qué? Me encuentre tu drama Mientras voy a sentarte Tú ya no me amas A menos regalarte tu amor Un fin de semana ¿Qué? Ya sigo en ganas de tenerte en mi cama Y cuando estén mal Me encuentre tu drama Mientras voy a sentarte Tú ya no me amas A menos regalando tu amor un fin de semana Ahí abajo A menos regalamos de la cabaleta Viendo y para el caño de los dos La gana de solas Y como dice, no hay nadie más Y aunque sea la humanidad Me pede menos, yo solo pudo Y yo digo que van a ser tu lindos en tu cama Y me encuentro en mi mar Me encuentro en tu dar Quizá voy a ser tan solo que tú ya no me amas Porque tú le ganas Dame tu amor un fin de semana Cuanto para allá, dale Venga, venga, venga Oh, oh, oh No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Soledad Pero es que no estoy tan solo junto a vos Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me encuentre en un drama Mientras voy a hacer tanto que tú ya no me amas A menos regalame tu amor un fin de semana Y me olvide como besabas Venga a recordarme yo Tal vez el viernes tú puedas verme y me des tu amor Fuerte la clave para Juanjo Morgade No cuesta, eh Muchas gracias a toda la gente ¿Cómo van acá? Buenas tardes ¿Recién te despertás? No, me desperté a las 11 Ah, está bien Estamos bien Cuidate, quedate, quedate Muchas gracias a toda la gente que vino a colaborar esta tarde Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Pobre corazón Vamos, vamos La situación es difícil No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, por favor Mírame mientras tengo ganado que soy Argonizando con tu adiós No hay barrio para mí Esta situación es difícil Me aguanta cuando puedo No, yo no quiero toute la vida Dime que yo quiero No, por favor Mírame, mientras te estoy hablando, que lo armonizamos con tu avión, como en tu caldo corazón. ¿Cómo decirle que si tú puedes seguir, como sin ti? Ya no estará más junto a mí, y yo cantaré de nuevo, y yo te bajo. Quiero que vuelva a ver, mamá, y yo te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, y no veo que me duene. Quiero que vuelva a ver, mamá, y yo te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. ¡Para que te acusas! ¡Para que te acusas! ¡Para que te acusas! No me importa No me importa No me importa No me importa Un vertical Fuerte el aplauso de Juanquito Morrea Gracias Pero que lindo Hay un montoncito de estrellas por ahí me dijeron Asi que venga, venga Erick, vení hermano, vení amigo Ven a cantar con nosotros El Tour de 8 Venite Erick Dice Yo no sé por qué razón Canta ella Si quería conocerla Por las puertas de mi corazón Todavía no lo corro Déjame ser Ella es mi vista presente Y la, 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 la Incontable son las veces Que se acabó Y olvidando el nuevo grado Háganla de un segundo De mi mente Y ella ya sabe todo Mi pasado Me conoce de la, 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 la Red, la, 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 la y la, la patria Recuerdo la canción que le he hecho un día Más allá cuando no sabía Que eso era malo para mí Como el cuerpo voy cayendo y tú no abrimos Siempre me mando lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total en sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la saquen en mi memoria Poco a poco voy cayendo hacia adelante Y en los muertos de otra amante Pude conmigar al pico en el pez de la llora Porque yo en el amor se hago indigota Con las cosas que no tengo pues fuerza Para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Y con rabia la pena es de ella y otra vez No haces para entender si es así Todo fue así Todo fue por ella Yo la quería, yo la duraba Yo la quería para subir a Lenny Para buscar un montón de estrellas Y no te voy a hacer una pirueta porque acá hay poco espacio pero... Vamos y vamos, hermanos. El número uno. El sobrinito de Iván. Bueno, ahora sí. Seguimos. ¿Que tenemos una santa por ahí? ¿Seguimos, Don Nicolá Clavijo o La Flor? ¿Qué tenemos? ¿Una santa? Lo que he pensado que era santa Yo quiero hacer una pregunta acá ¿Hay gente de Peñarol acá o hay gente de Peñarol? Está rico Me parece que no hay ¿Hay gente de Peñarol o qué? Vamos al club muchachos, vamos nosotros Mirá acá mi tía, mi prima, mi abuela allá arriba A ver si lo salen Señor, le dejo todo Feo y cabello ¿Por qué? Porque los jugadores Me van a demostrar que Quien sale nada Que quiere salir campeón Como llegan a la estrope Con los enemas Mis señores de cotones ¿Por qué? Tu, 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 tu Que quiere salir campeón Que quiere salir campeón Bueno, seguimos, seguimos Bueno, seguimos un poquito más de música Y dice Nos encontramos Cumbia, cumbia, cumbia Gracias a vos Y dice Y tú no eres santa Ni yo soy un santo No conocimos pecando Ahora te estás buscando ¿Por qué quieres más? Yo te lo doy Yo te lo doy Tú te vienes y me voy Y me lo digas que no era pa' jugar Que no te podría enamorar Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que dos Nos llegas a la escuela igual Porque la bala santa Y ahora me lo doy Y ahora me lo doy Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que dos O te hagas tú en igual Porque la bala santa Y te lo doy Y ahora me quiere cambiar Y tú no eres santa Ni yo soy un santo No conocimos pecando Ahora me estás buscando ¿Por qué quieres más de ti? Yo te lo doy Tú te vienes y me voy Y te lo digas que no era pa' jugar Que no te podría enamorar Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que dos O te hagas tú en igual Porque la bala santa Y la bala me encanta Y ahora me quieres cambiar Y no te hagas tú en igual Porque la bala santa Y cambio, cambio Ahí Ya, ya, ya Ya, ya Enamorar la forma en que te quedas Y te mueve el pasión Mira Sigue bailándome Pégate poco a poco Y bésame A ver Por si mañana no te veo Traves de enamorar La forma en que te quedas Y te mueve Y te lo digas Todavía Pégate poco a poco Y bésame A ver Por si mañana no te veo Traves de enamorar La forma en que te quedas Y te caño, caño, caño La lucha de emoción Siempre gozado Siempre gozado Venga 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 Natalí Está en la puerta Pero ¿Quién falta? ¿Faltan los niños o falta la madre? Si la madre está en la puerta Bueno No es gracioso chicos No se rían De verdad Se perdió los niños Ay ¿Dónde está el niño? Natalí ¿Ese es el niño? ¿Ese es el niño que se perdió? No Entonces no me mientas A mí ¿Para qué me haces seña? ¿Me querés armarte algo? No seas malo Bueno Venito Suárez Vení que te invito a cantar Vení Sí Vení te voy Y el S ¿Lo dos? Claro que sí Ahora nos mareamos Nos mareamos ahora Claro que sí Si canta vos No te voy a cantar todo El S No te voy a cantar No te voy a cantar Vení No te voy a cantar Vení Venga Venga Fuerte el aplauso Para la descarga Dale Buenas tardes Españolón Y Fuerte el aplauso A ver si Vamos Vamos Como trigrella tu piel Tu corazón sonriente Como tu boca tendente ¿A qué? Así te quiero mujer Y aunque tus ojos negros Con el sol Y alegre tu sonrisa Y tu pelo en la brisa Y sueño de eso Te quiero Yo soñaba Y me pasó el día pensando Y por la noche soñando Y por la noche soñando Y como trigrella tu piel Tu corazón sonriente Y como tu boca tendente Y como tu boca tendente Así te quiero mujer Y aunque tus ojos negros Con el sol Y alegre tu papri Y tu pelo en la brisa Que me conoce Porque te quiero Lo, 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 lo Por ti Yo soy el amor Lo, 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 lo Y me levanto el día pensando Lo, 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 lo Y por la noche soñando Lo, 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 lo ¡A boutto! Y creo mi Yo te quiero mamá Yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Yo te amo Yo no le faltaba Yo me levanto Y yo me levanto Yo me levanto Yo me levanto ¡Veo! ¡Veo! ¡Ahora dime qué te pasa! ¡Si no sabía! ¡Avante, Peñarol! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Bueno, ahora sí nos vamos, nos vamos, nos vamos, mi gente de Peñarol. ¡Nos vamos a venir arriba! ¡Una foto, una foto! ¡Arriba! ¡Arriba! Y que viva saber que era mi mujer Pero para mí me dejó este tan solo Y eso cada día que estalló en mi mujer Una pares que tú sin iniciar Y desde mi mente yo estaré ¡Marucha! ¡Viva! ¡Mira! 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 Y ahora te voy a hacer adivinar 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 Cuando te cruce con la esquina Y me acuerdo tu rito Y si acaso yo era tu tu rito Y que me iba a saber Que era mi mujer Bueno ahora si nos vamos mi gente Nos vamos cantando los dos Fuerte el aplauso para Nicolás Clavijo Que vino a cantar con nosotros Es por ahí Fuerte el aplauso para la super banda Que estuvo ahí también Vamos y vamos mi gente Siempre vamos a estar Así que muchísimas gracias a todos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Siempre comprando sin dinero Y las flores que te regalé se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda ¿Por qué? Que siempre te da mi amor los tiempos pasados ¿Pero qué? Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama ¿Y qué vale? Me cuente tu rama Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Aunque no te mandas mejor un fin de semana Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando te va me cuente tu rama Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Aunque no te mandas mejor un fin de semana Mientras voy aceptación Vamos, nos vamos, nos vamos Y aunque sea la solidad Que me van de ver a pecar juntos sin tu amor Que yo sigo entrañando a moralita en mi cama Y mi parte principal me fue intenturada Mientras voy aceptando sin escuchar no me amas Al menos regáname tu amor un fin de semana ¡Oh! 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 No hay nadie más Que pueda dar de vida en mi corazón Y tu cual se vea vida en mi cama Si te duelen menos que tan justo sin tu amor Que yo sigo entrañando a ese cuerpo en mi cama Y que cuando te mal me cuentes tus amas Mientras voy yo a ser tarde aquí pues ya no me amas Algo te regalas de tu amor un fin de semana Y me coño a bailar y hoyo Ven a recordarme el yo Muchas gracias mi casa Y se siente en tu mano y me beso a tu amor Vamos, vamos, gente, fuerte la plaza Fuerte la plaza